Hola, ya estamos listos para cantar. Muy bien, amiga, amiga. Venga, 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 abrazo. Ay, qué sentiría. La vida va, la vida va. Pero la vida va mejor con amor, amigos. ¿A dónde? Y de verdad, bienvenidos. Ana, como siempre, un placer. Mi casa, mi casa. Pero bueno, viene una nueva temporada, la gente los ama, la gente está a la expectativa. Cuéntenos, ¿qué va a tener de diferencia, de novedad? ¿Qué tienen planeado? Ana Patricia, tienes la palabra. Bueno, Enamorándonos ya saben que es un programa para que encuentren el amor. Tenemos expectativa de nuevos amorosos, de rupturas, también de parejitas que se formaron en este verano, quizá embarazos, seguimos siendo apuestas. Espera que tú hablas así de embarazo como que fuera... Espera, Ana Patricia. Embarazos, rupturas, como que fuera algo. Espera, déjanos respirar. Óyeme, mencionaste que hay una pareja que se formó en el verano, ¿verdad? Entonces traen un giro inesperado. Denos un adelanto, díganos al guicho. Claro, y hay una pareja que lamentablemente rompe. Yo no les voy a decir, puede que sea un matrimonio. ¿Un matrimonio? Divorcio, tercera indiscordia, pusieron los cuernos. Ay, Dios mío. No, no es cierto. No, bueno, la idea es... De hecho, el lunes vamos a tener los cuernos ahí. Vamos como cuernos y todo, bueno. Pero qué amoroso o amorosa va a regresar. Oye, viene un italiano. Ay, eso es lo mío. Chao, belísimo. Venga. Ella, yo no puedo hablar, pero lo capisco. Ella le baila, ella le baila. Bueno, somos internacionales y tenemos nuevos amorosos de toda parte de Latinoamérica y los invitamos. La invitación siempre está hecha. Que si están buscando el amor, pueden ir a Enamorándonos cualquier día, mes. Llamen o vayan a Enamorándonos USA.com, diagonal, aplica. Los gastos son pagados de cualquier parte de Estados Unidos o Puerto Rico. Se sabe todo. Avión, hotel, alimento. A Alan le encantaría si estuviera soltero y buscando el amor. Total, gratis. Oye, pero qué necesidad de enamorarse. Este embarazo del que me hablan pasó en dónde? ¿En qué momento? Ah, no, bueno. Tenemos también imágenes del momento. La concepción. En luna la vamos a revisar. No, no. Bueno, pues que hace la tarea. Ya tenemos muchos matrimonios que están buscando ahí el bebecito. Qué buena onda. Oye, para los que todavía no saben qué necesito para estar en el show, se necesitan que sean guapos, jóvenes. Solteros. Mayor de edad y solteros. Nos han llegado que son casados y que habla la mujer. Él no está soltero, es mi marido. Se los juro, chicos, de veras. Es muy bonito. Y nada de que, ay, no, es que me estaba separando, pero no está el divorcio. No, tiene que estar el divorcio. Entonces, hagan la invitación, ¿no? Para que no se lo pierdan este lunes. Este lunes, a partir de las 8.7. Esa foto está muy retocada. De 8.7 Centro. Por un y más. Es como de su primer temporada. Ese par de niños que ustedes ven en pantalla ya no son tales. Regresamos el lunes.